de esta federación tan importante, Federación de Integración y Unificación de los Pescadores Artesanales del Perú. Señor Ministro de Defensa, compañeros dirigentes, estoy más que seguro que detrás de ustedes existe una tremenda legitimidad porque son representantes del país. Yo recuerdo en mi carrera en el sindicato, al inicio de esta brega, venía con la mochila y a veces no sabíamos dónde hospedarnos, no sabíamos dónde tomar un alimento, porque primero era la organización, primero era la institución, primero era nuestro gremio. Y luego organizábamos siempre nuestras bases y hacíamos eventos porque la forma como conducir y cómo ordenarnos para hacer llegar nuestras demandas al gobierno pasa por estos eventos. Un congreso nacional hace que ustedes se convierten en congresistas, un congreso de los pescadores, un congresista de los pescadores, para llevar la voz del gremio, llevar la voz de su base. Pero para llegar a un congreso nacional entendemos que cada organización, cada gremio tiene su particularidad. Para llegar a un evento nacional, hacemos primero nuestras reuniones de base, nuestras asambleas distritales, eventos provinciales, nuestra convención regional y luego llegamos a un congreso nacional. Yo los animo para que estos eventos se hagan no solamente con sede en Lima y sino también se hagan en diferentes partes del país, en la costa, en la sierra y en la selva. Y estoy seguro si hacemos un reajuste en nuestra agenda, los acompañaré siempre en estos eventos y voy a participar con ustedes. Y lo digo porque es la expresión del dirigente la que dice las cosas como son, es la voz del dirigente y mucho más de los hermanos pescadores que saben cómo se sufre, cómo se vive y qué es lo que nos hace falta. Hoy ya no estamos nosotros para luchar contra el enemigo que teníamos hace 200 años. Hoy estamos acá para luchar al enemigo común que tenemos nosotros, la grande desigualdad, esa brecha por cerrar. Pero más que más allá de eso, tenemos que pensar más que como gobierno que detrás de cada trabajador, no está solamente su herramienta de trabajo, no está su sindicato, no está su gremio, está el ser humano, está su familia, está sus hijos, está su descendencia. Por ello tenemos que trabajar. Cuántos dirigentes, cuántos compañeros, cuántos pescadores, cuánta gente ha luchado para tener un hijo mejor que su padre, mejor que su madre. Y por la situación económica, a veces no nos hemos tenido las oportunidades, porque siempre nos han opacado, siempre nos han ninguneado, no nos han abierto las puertas. Yo saludo esta forma de ser claros y ser tan en forma resumida, decir, oye, esto es lo que queremos. El clamor de los pescadores artesanales y un pedido nacional, que sé que es sincronizado a nivel nacional, la creación del Ministerio de Pesquería. Porque eso se tiene que trabajar con las bases, eso se tiene que trabajar con los gremios. Y las que tenemos que socializar no solamente con las familias, y no por los pescadores, sino porque es un derecho constitucional, porque ustedes garantizan el alimento a las familias, porque ustedes garantizan el sustento. Y ponen para la olla al país, y porque le ponen los manteles sobre la mesa al país. Entonces, hay un sustento real y objetivo. ¿Quién no extraña a un plato donde sea el sudor y el esfuerzo de un hermano pescador? Entonces, yo creo que no solamente ver a Juan de Pes, no solamente ver al Ministerio de Producción, sino también hacer sus demandas. Nosotros estamos de paz esta mañana por acá, me pasaron la voz, no estaba en la agenda, y cuando me dicen los pescadores están haciendo un evento, hemos tenido que desviar el carro y decir, no, me voy ahí a ese evento, quiero saludar a los hermanos pescadores y quiero que su agenda, su plataforma, háganos llegar, y vamos a someter al Consejo de Ministros esta demanda, y las demandas más inmediatas que ustedes tienen, con la finalidad de que estos desembarcaderos también a nivel nacional, ustedes también nos acompañen, estén con nosotros, y ver de qué manera arrancamos un presupuesto para este sector tan importante, y yo los auguro de que este evento llegue a un buen puerto, y sé que esté en un mejor puerto, en donde creemos importante decir que cuando uno... se deshace o se desocupa de intereses mezquinos, particulares o personales, la sociedad ve con buenos ojos como los trabajadores, las organizaciones y los gremios, también hacemos un gesto de unidad, yo los animo y los felicito que los pescadores estén en este plano, cuando hay diferentes gentes al frente y miran al país y miran a su sector, porque hemos visto diferentes gremios en el Perú, incluso a veces se dan de dirigentes de los gremios y están en una mesa, en los eventos, y cuando queremos salir al frente para hacer nuestras justas demandas, no son legítimos porque no les sigue a nadie, no representan a nadie, y entonces lo que tenemos que hacer es que la verdadera representación y los gremios tienen que ser poniendo sobre la mesa lo que dicen nuestros agremiados, lo que dice nuestro pueblo y a quién representamos. Yo los auguro, los saludo y decirles nada más de que no solamente con la bella de ustedes se quede aperturado este Congreso, sino que llegue a buenos eventos, a buenos acuerdos y decir al país de que por encima de todo está la clase obrera, la clase trabajadora, del espacio donde venimos, soy uno más de ustedes, seguimos transitando en esto, a pesar de que ha pasado más de un año y hay cosas que a un cierto sector no les gusta que estemos al lado del pueblo, no les gusta que sigamos bregando y solucionando los temas reivindicativos de las organizaciones y de los sindicatos. Hay que seguir para adelante porque primero está el país, primero está el Perú. Un abrazo para todos y cada uno. Muchas gracias.